Tocan a la puerta Soy aquel a quien llamas en todas tus pruebas Soy aquel a quien pides cuando en dolor te encuentras Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel a quien pides cuando sufres tanto Soy aquel a quien clamas envuelto en tus llantos Soy aquel que aceptaste para toda la vida Pero solo me llamas cuando me necesitas Soy aquel Ahora claramente puedo ver Su rostro es aquel allá en la cruz Con sus ojos me miro y mi vida el cambio Soy tu dios Y con sangre te he lavado Soy aquel a quien me llevas en todas tus sueños Soy aquel a quien me llevas en todas tus sueños Soy aquel a quien levas en todas tus sueños Soy...